¡Súbate! ¡Súbate, cabrona! ¡Con una chingada! ¡Puta madre! ¡No te atrasques, pinche Juana! ¡A la derecha! ¡Pásala, güey! ¡Puta madre! ¡No dejes saltar a esa cabrona, eh! ¡Con una chingada! ¡Pásala! ¡No te quedes con ella, mamacita! ¡Puta madre! ¡A la izquierda! ¡Con una chingada! ¡Pásala! ¡Qué hubo, madre! ¡Ah! ¿Qué pasó contigo, chonadoña Andrés? ¡Cómo, mamacita! ¡Cero, cero! ¿Primer tiempo? ¡Nas traemos pintas, pero estas pendejas no tiran agonio a chingalazos! ¡Míralo, güey! ¡Ese fue Paul! ¡No mames! ¡No vistes fue Paul! ¡Se dejó caer! ¡Que no me chingue! ¡Yo también! ¡No mames! ¡Y fue Paul! ¡Pinche arbitro vendido! ¡Ratero! ¡Cuánta lala te dieron, güey! ¡Puta madre! ¡Con razón te haces rico, cabrón! ¿Por qué te cortaste, comadre? ¿Cuándo? ¡Nos dejaste prendidos! ¡No podía! ¡El güero quería contigo! ¿Tenía partido, mamás? ¿Esto te parece partido con el güero puestísimo? ¡Sí! ¡Pinche güerejo! ¡Nomás me hace de tos! ¿Quiere contigo ayer? ¡No! ¡Acaviente! ¡Siempre es igual! ¡A la hora de la hora, ya! ¡Nada! ¡Ay, qué idea contigo! ¡No mames! ¡Tírale, tírale! ¡Eso es, Juanita! ¡Súbetela! ¡A la derecha! ¡La pinche rosa está sola! ¡No mames! ¡Madre! ¿Y qué pasó después? ¿Con el güero? ¡Nos fuimos al torito! ¿Quién es? ¡Majas, el chano y yo! ¡Con el güero y la toña! ¡Ah, también jaló el güero! ¡Por no dejar solita a la toña! ¡La toña se lo pidió! ¡Estaba muy nerviosa porque el chano no fue desatado! ¡El cabrón ve y mete mano! ¿A quién? ¿A quién qué? ¡Puta madre! ¡Bájate, cabrón! ¡A que estoy sola con una chingada! ¡Llégale! ¡Llégale, puta madre! ¿Cómo dices que la toña le estaba metiendo mal al güero? ¡No, pendeja! ¡No seas güey! ¿No dices? ¡No! El chano a la toña, el güero quería contigo, ¿no te estoy diciendo? Y se puso bien churrido cuando te la raste. De veras, bien triste que se puso. Apenas llegamos a Torito y Macos. Que se echa dos cubas de un jalón de ahí para atrás. Quería ponerse bien pedo. Me dijo, del puro coraje porque tú no lo pelas. ¡Ah, no mames güey! ¡Me cae de madre, comadre! Eso me dijo, me cae. Y yo entonces me puse a chupar al parejo. Para entenderlo y aconsejarlo mejor, claro. Porque si hay alguien que te conoce, comadre, si hay alguien que te conoce hasta en pelotas, esa es tu cara. Así, de veras, lo trago, el trago y el cuente, cuente. ¿Cuente, cuente, cuente, qué? Hablando de ti, ¿no te estoy diciendo? ¿Qué haces ahí, cabrona? ¡Súbete para arriba, no mames! ¿Cómo te vas? En el dorito nos estuvimos hasta la una. De ahí nos fuimos al café. Comadre, los cuatro, también el chaño y la doña. Estuvimos bailando, pura salsa. Y la tencita. ¡Vuelta, vuelta, vuelta! Recuerda, me he perdido, comadre. ¿Qué tan animado que se ha puesto ese changarro? ¿Vas a creer? Puta madre, espérame. Está ahí si ven otra vez a estas pinches viejas. ¡Lléjale! ¡No mames! ¡Lléjale, puta defensa! ¿Qué? ¿No sabes, licenciado? ¿Qué? ¿Te enseño, hija, o qué? ¡Puta madre! Me llevo a la chingada. Pero qué mala son. Aquellas y ustedes. No hay acuérdense. Estabas mejor con la de la llantera. Esa sí la movían. Mira nomás qué pendejas. ¡Pendejas! Tiene la puerta abierta y el pasecito. Ya, no me chingues tanto. Estas pinches pancetas, cómo me aprietan, comadre. Te piso de un lugar y ahí se resultó ya. ¿Qué pasa? Espírala. Así de bien. ¿Qué pasó después? Y ahí nos estuvimos en el Capulín con la bailada. ¿Tú y el güero? Chano con la doña. Pues yo con el güero. Pues sí, no había duda. Tú ya te habías largado y se había largado también en julio, que es el que a mí me gusta. ¡Por las nalgas, comadre! ¡Puta madre! ¿Qué nalgas tiene ese cabrón? ¿Lo viste? Nomás me lo imagino moviéndose y se me pone como de fiestas patrias. Yo me lo tengo que coger, coger. Yo no sé cómo en la que hora, pero me lo voy a coger. ¡Cogidón me cae que sí! Por mi puta madre que me lo vea. Un trago. Pinche borracha. Un trago. Un trago. Unos pretextos, güey. Pues como se iba a decir. Se fue en julio, te fuiste tú, y pues yo me tuve que quedar con el güero. Allí estuvimos en el Capulín, hasta que cerraron. Y Chano y Toña ya andaban muy entrados desde el principio. Tú lo viste. Pero más al rato, vaso. Ayer, chinga, ¿cómo, cuándo? Andaban faje y faje y faje en la fonda de don Ramón. No me digas que no te acuerdas. ¿Faje y faje quién? El Chano y la Toña, comadre. ¿A qué horas? Con don Ramón. En la fonda. En nuestras meras narices, comadre. Él le soaba las margas y le metía mano hasta la mera parroquia. Y ella no. Ella no. Ay, no, no, Chano, ¿qué nos van a ver? Pero más, se alzaba la fonda y abría las piernas a la bodice. Total, que se fueron a ponerle apenas arriba del Capulín. Se fueron un taxi, un bochito, y a Dios, dijeron. Y tú te fuiste con el bolo, cabrón. Ay, comadre. ¿Cómo crees? Lo llevé a su casa, comadre. Porque se volvió a poner sentimental. Que tú no lo pelabas, que siempre salías corriendo, que quién sabe qué. Ah, pincha abladora. De veras, comadre. Que un día, que tú le agarraste una mano y que él te iba a contestar con un beso. Ah, pues, comadre, viene me echa la bocha. No mames, ábranse, cabrón, es que no veo con otra chicala. No veo, ábrame un ángulo, puta madre. Buen despeje. No mames, qué churro. Esa chaparrita es la mejor. Es la única que él sabe. No mames, qué madre. Te sudó, ¿verdad, pinche, comadre? Si se derrota, cabrón. Ay, ay, ay. ¿Qué pasó? No más, lo llevé a su casa. Ahí lo dejaste. Bueno, no. Bueno, es que andábamos, ya te digo. Puro ver. Andábamos chupando desde el medio de ahí. Tú sabes, bueno, cómo son esas cosas. Yo iba a rejuntar y también, porque estaba haciendo frío, comadre. Y nada más traía la blusita esa con las manguitas. Estaba chispeando. Y es lejos la casa del güero. Desde el capulín son, puta, no sé, como cuarenta, un chingo de padres. Y estábamos cansados de tanto chupar. Y hable y hable de ti, desgraciado. De que le caes a toda madre, de que le gustas de achorros, de que nomás porque le da pena y no sabes cómo falonarte, pa' que de una vez ya. Total, enamoradísima que está el pinche güero de ti, conadre. No mames, madre. Pero andábamos pedos, como te digo. Y es lejos la casa del güero del capulín. Yo también traía mi pedo, no digo que no. Y mi decepción, ahora sí que con el julio. Lo que guste es imágenes. Total, que pasamos por el rato y que me detengo un ratito pa' vomitar a la muñecita que no hay. En la otra cuadra donde está oscuro, me puse a sacar no sé cuántas cubas que nos chupamos. Hijo, qué alivio, está bajé como tranquilos. Ya no se me metió por el güero. Ahí estaba, frente a la puerta del prato. Ahí lo alcancé. Y que le digo, hijo güero, ¿no estás cansado? Sí, chona, estoy muy cansada. Y si nos metemos al hotel, nada más para una descansadita. Tú descansas y yo descans. Ya está, vamos a ir. Ya, pa' qué le doy mis vueltas. Total, nos metimos al rato. Pero lo cogiste. Hija de tu puta madre, te cojiste a tu pinche. Bueno, Gustavo, te cojo, 구oooool, gracias a tu pinche. ¡Lo que puse, stocko, ¡Algo no manalá! ¡Allá no me falta! ¡Te dejan! ¡Te dejan! ¡Perejan! ¡No! ¡No! ¡Ah, dellirio! Arrependen. ¡Efrico!